Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy les quiero compartir todos los cortadores que tengo yo aquí, que utilizo para mis videos, para hacer mis galletas, para hacer diferentes cortes en el Rice Krispie, para diseños de fondant. Todo esto es lo que nos ayuda a nosotros bastante, no nada más para cortar galleta y diseñar galleta, no. No, todos los cortadores nos sirven para diferentes formas que queremos trabajar nosotros el diseño. Pues miren, en un video anterior yo les hice uno de mis libros, mi colección de libros que tengo y también de ciertas herramientas que tenía de trabajo también y me quedé en hacerles otra parte. Así es de que aquí está y a lo mejor pienso vamos a tener que hacer otro video más porque tengo tanta, tanta herramienta, tanto cortador, tanto molde para pastel, cupcake, de todo. También les hice un video aquí a ustedes de todas las bases para nosotros poner nuestro trabajo terminado, por ejemplo, nuestro pastel o cupcakes o cake pops o gelatinas. Ya tengo el video aquí con ustedes, también se los compartí y pues les gustó mucho. Así es de que miren, aquí estoy con la otra parte de lo que son mis cortadores. Miren, todos estos cortadores, de hecho, si ustedes pueden ver, estos cortadores están nuevos. Estos cortadores yo tengo como más de cuatro años con ellos y hasta ahorita no los he utilizado porque tengo bastantes cortadores. Miren, les voy mostrando uno por uno. Este para hacer galletas, pueden hacer también vestidos de Rice Krispies, así como les tengo los tutoriales aquí en mi canal también para que ustedes lo vean. Este me ayudo bastante yo, de círculos, tiene de todos tamaños. Mariposas, también de todos tamaños. Estrellas, igual, miren, son cada uno, cada cajita es un set de diferentes tamaños. Vamos a ir viendo, miren. Con este recuerden que ya trabajamos lo que es, hicimos una camisa para el Día del Padre de Rice Krispies y les gustó mucho, déjenme pongo al revés, así. Les gustó bastante, así es de que, bueno, se me hizo que les debía este video, así es de que, miren, se los estoy haciendo. Miren nada más qué belleza, ¿verdad? Es para hacer galletas también, pero igual, acuérdense, como les digo, lo pueden dar una y mil usos a estos cortadores ustedes. Miren, diferentes formas. Para los monitos de jengibre, para lo del Día de Halloween, fíjense bien. Recuerden también, como yo les he enseñado a ustedes en cada video, miren, ese saco uno de estos. En cada video, ustedes si viven aquí en Estados Unidos, tienen mucha oportunidad, por ejemplo, en las tiendas Walmart, que a mí me fascina. Miren, esto para el 14 de febrero, en rojo también, miren, es cortador. Pero como les digo, es que pueden hacer una y mil formas usando estos cortadores. Ustedes, cada celebración, por ejemplo, el 14 para Navidad, todo eso, ustedes después de temporada, es como yo, tengo tanta cosa, y pues, obviamente, tengo casi ocho años con todo esto, y agarrarlo al 50% es lo menos que yo lo he agarrado, pero cuando yo agarro una súper oferta, yo lo agarro al 75%, o sea, súper baratísimo. Y no importa que compren dos, tres del mismo, lo van a utilizar, miren. Está súper fantástico todo esto, diferentes medidas. Y ya me había tardado hacerles este video, ¿verdad? Miren, dejen, ahorita yo tengo lo que es aquí, miren, es que quito todo esto de aquí. Aquí yo tengo guardado, déjenme, le pongo acá, está bien pesado, ¿eh? Este tiene tres niveles, obviamente, déjenme, les pongo la cámara un poquito más para arriba. Miren, este tiene tres niveles, uno, dos, tres, cuatro, perdón, cuatro niveles, pero tres niveles lo tengo de cortadores yo, y les voy a ir enseñando uno por uno los que tengo yo aquí. Obviamente, yo en mi garage tengo un mueble grandísimo de plástico, donde yo meto muchas de mis cosas, muchos de mis cortadores, mucho de material que yo ocupo para esto de la repostería, porque aquí en mi cocina, obviamente, ya no me cabe nada. Así es de que tengo que buscar un lugar donde tenerlo bien cuidadito, que se proteja muy bien y no se me dañen. Miren, vamos a ir sacando uno por uno de estos. Miren, yo aquí saqué todo el cajón, se me hace mucho más fácil, para no estarle moviendo la cámara mucho. Y, miren, yo todo lo pongo ya después de abierto, y a veces si se me rompe la cajita, lo pongo en bolsitas. Miren, para los sándwiches es mucho más práctico y se les mantiene limpio todo aquí adentro. Miren. Y, por ejemplo, pueden guardar ustedes una muestra también, por ejemplo, miren, de este cortador, dejen esta cocción, de este cortador. Miren, para que ustedes se acuerden, por ejemplo, cómo es, cómo pueden decorar lo que es una galleta, lo que es este, un diseño. Aquí trae dos, trae una mariposa también. Miren. Dejen a ver si se lo puedo. Miren, otra mariposa. Esta está muy bonita también. Tiene otro diferente diseño a la normal. Ahora, tengo también cortadores muy pequeños en diferentes formas. Por ejemplo, aquí trae que de calabaza. Miren. De calabaza para lo de Halloween. Trae, por ejemplo, el mono de nieve. Cositas así. En diferentes tamaños siempre se va a necesitar todo, ¿eh? Trae un fantasmita. Trae, por ejemplo, como lo que es para la celebración, por ejemplo, de Halloween. Y las otras temporadas. Ahora, miren. Tengo también estrellas. Se fijan, acá les enseñé que tengo una caja con estrellas diferentes tamaños, pero son más grandes. Estas son más pequeñas. Así es de que ustedes busquen todos los tamaños que quieran tener en su casa. Porque todo eso es con lo que vamos a trabajar, miren. Con todo eso. Así es de que igual como van a ocupar una estrella grande, van a ocupar una estrella pequeña, una mediana. Miren nada más esta, qué hermosa. Tengo mucho portador aquí que todavía está nuevo, ¿eh? No lo he utilizado todavía. Porque son tantas cosas las que uno hace que a veces el tiempo es el que falta, ¿verdad? Miren. Déjenme. Voy a sacar todo aquí. Bueno, no, para que ustedes vayan viendo mejor de este lado. Lo voy sacando para que no me revuelva. Miren, aquí, miren lo que tengo. Hojas. Tengo hojas y diferentes tamaños también. Son de la Winton. A mí me gustan mucho. Todo eso, yo lo ando correteando en especial. Miren. Ahí está. Diferentes portadores. Este es de los cars también. Ahí está. Trae la bandera. Igual la bandera la podemos utilizar, por ejemplo, para otros diseños. Por ejemplo, si haces pasteles de Hot Wheels, cosas así. Mira. Te puedes agarrar de todo esto. Todo esto. Por ejemplo, el carro también. Mira. Y ahorita que anda de moda lo de los cars en los Hot Wheels. Mira. Pues, fenomenal. Así es de que hay mucho. Mucho con lo que nosotros podemos trabajar. Aquí yo tengo este. Que tengo muchos años. Como siete años tengo con esto. Que es para hacer una rosa. Te enseña. Es del agüito. Como hacer una rosa. Pero son rosas muy, muy pequeñas. Demasiado pequeñas. Ahí te enseña. Demasiado pequeñas. Traigo todo, todo mi peta aquí. Todos los cortadores que son todos los, ahora sí, los pétalos. Los tamaños de los pétalos. Lo vamos a cortar y lo vamos a unir en una sola rosa. Ahí está. Recuerden aquí en mi canal. Yo les enseño también como hacer una rosa sin cortadores así. Y muy, muy fácil. Así es de que es. Tienes muchas opciones. Mira. Qué hermoso. Ay, tan bello. Es una pezuñita de un, este, de los perritos. Pezuñita. Mira. Para hacerla grande en galleta. O simplemente estás decorando un pastel. Pues, también. Mira. Todo lo que tengo aquí. Todo lo que quiero enseñar porque se los debía. Mira. Nada más. Esto es para cuando hacemos las rosas nosotros. Esta parte de aquí de adentro. Mira. Aquí te enseña cómo lo vas haciendo. Todo. Pero igual como te digo. O sea. Puedes hacer todo esto. Y comprar todo esto. Y queda preciosa. O tienes también la opción de hacerlo. Como te lo estoy enseñando en uno de los videos que no ocupas ni nada de eso. Esto es para todo tipo de rosas que ustedes vayan a hacer. Miren. Si queremos hacer galletas. Así. Qué deliciosas. Recuerden que tengo aquí mi tutorial. Las galletas de azúcar. Que es una delicia. Así es. Así que miren. Aquí tenemos esto. Como lo podemos hacer. Tenemos también aquí. Miren. Lo que son cortadores muy exageradamente súper pequeños. Mariposas. Esto se lo podemos estar cambiando a este morado. Hay estrellas pequeñas. Mira. Este está hasta sucio. Lo he usado. Ya ni lo he. A veces me la llevo tan apresurada también que no tengo ni tiempo de hacer esto. De verdad. Porque esto sí te consume bastante tiempo. Ustedes lo saben. Ustedes que se dedican a esto. Lo saben. La Hello Kitty. Miren. Aquí tengo la cara de la Hello Kitty. Es muy fácil de hacerla. Ya sea también de goma de pasta. Aquí tengo lo que es la cara. Y el cuerpecito. Muy fácil de hacer también. Igual con del Rice Krispies o de goma de pasta. Miren. Demasiado fácil. Así es de que. Muy. Muy interesante todo esto. Miren. Qué lindo, ¿verdad? Un elefantito. Muchos de los cortadores todavía no los he usado. Otro de galletas. Todo esto lo que yo agarro. Por ejemplo. Cuando ya casi casi lo dan hasta el 90% en las tiendas. Yo aunque no lo necesite por ese momento. Lo tengo. Miren. Para hacer flores también tengo aquí. Todo esto. Todo esto se utiliza. Todo lo que menos puedes imaginarte. Todo te va a hacer falta. Esto se le va cambiando aquí. Miren. Déjate. Te voy a enseñar. Este es de la Wilton. Tiene diferentes figuras. Le vas quitando este. Y le pones cualquiera que se te antoje de esto. Para hacer tus diseños. Así es de que. Miren. Déjenme ver qué más hay acá. ¡Ay! Lo que más me encanta. Mickey. Miren. Qué lindo, ¿no? Extra Mickey. Miren nada más qué grande. Imagínate esto del recipe. Qué rico. Me encanta el recipe. Aquí tengo mi tutorial también. Miren nada más. Qué bonito, ¿verdad? Este realmente es para hacer los sándwiches y marcar los sándwiches. Pero esto igual te sirve a ti para todo lo de fondant y todo esa goma de pasta que hagas. Claro que sí. Te sirve y mucho. Es el método de esto. Porque si no después llevo todo perdido. Les digo. Les voy a hacer diferentes videos. ¿Por qué no? Aquí nos llevamos. Y tengo. Qué bonita, ¿verdad? Tengo bastantes. Miren. Todavía hasta nuevo los tengo. Ahí está. Ahora aquí. Pues aquí también, miren. He comprado tijeras. Por ejemplo, esto es un set de tijeras del Aguito. En diferentes figuras. Como zig zag. Y eso, miren. Ahí trae la figura arriba. Esto puedes cortar fondant también. Y se vira muy, muy bonito. Ahí está. De hecho, están nuevas. No las he utilizado. Ahora sí, como dicen, nomás compra por compra. Pero algún día las voy a utilizar. Siempre digo, algún día. Pero bueno, miren. Tengo todo este set de... Son de plástico. Mira. De perrito. Déjate, la pongo de este lado. Mira. Arcoiris. De changuito. Esta está suave porque cortas el fondant. Y luego se lo presionas así encima. Y se graba toda la imagen que tienes aquí. Se graba. Estas yo las compré en Walmart. Mira. Qué bonitas están. ¿Verdad? Estas yo las compré en Walmart. Súper baratas. Creo que me costaron, no sé, como 40 centavos. Algo así. No menos. No menos. No recuerdo bien. Pero para no echarles mentiras. O sea, muy, muy baratas me costaron. Y es que compro de todo. Todo lo que veo me puede, ahora sí, ser útil. Miren. Un cupcake. ¿Se fijan? En cualquier momento les puede ser útil a ustedes con todo lo que ustedes están trabajando. Miren. ¿Ven? Miren nada más. Qué hermoso. Todo lo que ustedes vean. Todo. Hagan cuenta que les sirve. Miren. A ustedes para trabajar todo esto. Miren. Súper baratos. No recuerdo cuánto, pero muy, muy baratos. Eso sí está repetido. Así es. Es ahorita. Aquí se puede decir que hace. Ah, faltan las estampas también. Estos son para cortadores también. Mira. Puedes cortar también fondant. Muy delgadito. Y te queda así. Estas figuras. Es que todo. Todo lo que menos puedas imaginarte tú. Mira. Metes aquí el fondant. Y sale exactamente la figura que tiene aquí arriba. Hay de diferentes, ¿eh? Yo nada más tengo estos dos. No sé por qué no he comprado más. No. Bueno. ¿Verdad? Este. Todo te puedes servir. Mira. Hasta lo más sencillo. Te puedes servir. Así es de que. ¿Verdad? Bueno. Aquí. Es todo lo que trae en este. Vamos a ver en el siguiente. Ahorita. No se pierdan la segunda parte, chicos. Porque en este video. La verdad. Sí. Es demasiado. Para enseñarles. Así es de que. Miren. Vamos a hacer la segunda parte. Y espero que les guste. ¿Verdad? Sobre esta caja que tengo yo aquí. Que les quiero enseñar. No quiero que se pierdan de nada. De los detalles. Y de lo que ustedes pueden comprar. ¿Verdad? Pues miren. Los espero ahorita en el siguiente video. Y si saben. Si les gustó. Regálenme un like. Suscríbanse. Mil gracias. Y abajo en la cajita de información. Les voy a dejar. Toda la información. Para que ustedes hagan. Click. Y entren a mi página de Facebook. Y también me regálen un like. Y se suscriban. Digo. Perdón. Y me sigan también ahí. Y no se pierdan de nada. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Adiós.